Tantos comentarios, tanto me lo han pedido, subí las preguntas de motos. Así que si tienen que rendir la licencia de conducir de la categoría A de motos, acá les van algunas preguntas. No me alcanza el tiempo para todas, así que atentos a los próximos videos. Vamos con la primera pregunta. ¿Es igual de seguro si el casco para conducir un motovehículo está abrochado con la correa apretada al mentón o floja? Sí, no tiene importancia mientras que esté abrochado. Opción B, no, el casco debe estar abrochado, pero es mejor si queda holgado, ya que resulta más cómodo para el conductor. Opción C, no, el casco debe estar abrochado de modo que un dedo pueda pasar entre la correa y el mentón. Y lo miden de esta manera. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo puede saber cuál es la medida del casco de protección que corresponde al usuario de un motovehículo? Opción C, midiendo la circunferencia de la cabeza a la altura de la frente y por sobre las orejas. Opción B, el que sea más cómodo para el conductor. Opción C, midiendo la distancia entre el mentón hasta la zona superior de la cabeza. Y la respuesta correcta sería la A, midiendo la circunferencia de la cabeza a la altura de la frente y por sobre las orejas. Veamos esta que dice, en caso de un siniestro vial, el conductor de un motovehículo que utiliza todas las medidas de seguridad presenta, en relación al conductor de un automóvil, igual riesgo de resultar herido, menor riesgo de resultar herido o mayor riesgo de resultar herido. Y la respuesta correcta sería la C, mayor riesgo de resultar herido, siempre, en todos los casos. El de la moto, como se dice, tiene las de perder. Al acelerar un motovehículo, ¿hacia dónde se desplaza la masa? Se distribuirá de forma pareja sobre cada rueda, hacia la rueda trasera o hacia la rueda delantera, pudiendo provocar incluso pérdida de adherencia de la rueda trasera a la calzada. Y la respuesta correcta sería la B, hacia la rueda trasera. Al frenar correctamente un motovehículo, la rueda trasera soporta el mayor esfuerzo de frenado, ya que es la directriz. La rueda delantera soporta el mayor esfuerzo de frenado, o las dos ruedas soportan el mismo esfuerzo de frenado. Y la respuesta correcta sería la B, la rueda delantera soporta el mayor esfuerzo de frenado. Lean bien esta pregunta porque puede tener una trampita. La posición corporal de este acompañante no es recomendable. ¿Verdadero o falso? Verdadero, tal cual, ya vamos a llegar a este punto, pero dicen que el acompañante tiene que tener los dos pies en los pedales de apoyo. La posición corporal para conducir un motovehículo recomendada es erguida y forzada, centrada y relajada, o lo más avanzada posible. Y la respuesta correcta sería la B, centrada y relajada. Miren esta pregunta que lo mismo sucede con los vehículos. Dice, cuando la cubierta de un motovehículo tiene más presión que la adecuada, ¿el motovehículo podrá doblar mejor? ¿el motovehículo podrá frenar mejor? ¿o el motovehículo tiene menor adherencia a la calzada? Y la respuesta correcta sería la C, claro. El motovehículo tiene menor adherencia a la calzada. Al realizar con un motovehículo un giro muy cerrado, a una velocidad de 30 km por hora, ¿qué puede suceder si en dicho giro aprieta fuertemente el freno delantero? Nada, debido a que a esa velocidad el efecto giroscópico estabilizará el motovehículo, B, que la rueda delantera quede bloqueada y produzca una caída, o C, que la rueda trasera quede bloqueada por la fuerza cinética y se produzca una caída. Y la respuesta correcta sería la B, que la rueda delantera bloquee, o sea, quede bloqueada y produzca una caída. Ah, y acá llegamos a la pregunta que les comentaba recién, ¿dónde van los pies del acompañante? Por ejemplo, cuando se detienen en un semáforo. Dice, mientras un motovehículo está detenido, es recomendable que el acompañante mantenga los pies en los apoyapiés, B, coloque los pies en el suelo para contribuir al equilibrio del vehículo, o C, coloque un pie en el suelo y otro en el apoyapié. Y la respuesta correcta sería la A, claro, mantenga los pies en los apoyapiés. Si se tiene una distancia corta para detenerse, ¿cómo debería frenar un motovehículo para que sea seguro? Usando solo el freno trasero, usando correctamente ambos frenos, o accionando fuertemente el freno delantero. Y la respuesta correcta sería la B, usando correctamente ambos frenos. Veamos esta. Si tiene que conducir un motovehículo por una zona resbaladiza, ¿qué precauciones debe tomar? Frenar en la zona para controlar la trayectoria, acelerar para pasar por la zona en el menor tiempo posible, o C, disminuir la velocidad antes de llegar y mantener la moto vertical al pasar sobre ella. Exacto, la respuesta número C. Dice, si un motovehículo dispone de dos baúles laterales para llevar carga, ¿cómo es recomendable utilizarlas? Y la respuesta correcta sería la A, dice, cargarlas de modo que ambas maletas queden aproximadamente con el mismo peso para colaborar con la estabilidad. De todas maneras, vamos a leer las otras dos respuestas para que hagan la comparación y sepan qué responder si se las llegan a dar. Dice, la B, cargar más la maleta del lado derecho para contrarrestar el peso al realizar un sobrepaso, o C, cargar con más peso el baúl del lado izquierdo para favorecer la reincorporación en caso de realizar un sobrepaso. Bueno, habíamos dicho que la respuesta correcta sería la A. Veamos esta, dice, la edad mínima para obtener una licencia de conducir de motovehículos, excepto ciclomotores. ¿Es de 17 años? ¿Verdadero o falso? Verdadero. No es lo mismo motovehículo que ciclomotor. Revisen el video que le subí de las edades según las categorías. Bueno, acá podemos observar un muchacho con una luz de color. Dice, según la ley número 2148, ¿está permitido el faro delantero de este motovehículo? Opción A, no, ya que debería tener dos faros. Opción B, no, ya que debería ser blanco. Opción C, sí, ya que la ley solo indica la obligación del uso de un faro, pero no especifica el color. Y la opción es la B, no, ya que debería ser blanco, tal cual. Veamos esta pregunta, dice, ¿el conductor de un motovehículo es responsable de que el acompañante que traslada tenga debidamente colocado el casco protector? Opción A, no, porque cada persona adulta es responsable de sus propios actos. Opción B, solo si es menor de edad. Opción C, sí, porque es responsable de lo que respecta a ese vehículo y sus usuarios, tal cual. Es la respuesta C, él es el responsable, el conductor. Bueno, acá dice, ¿a qué tipo de seguridad pertenece el siguiente elemento? Que sería el casco. A la seguridad pasiva, a la seguridad activa, o C, ambas respuestas, la A y la B, son correctas. Y corresponde a la seguridad pasiva. También les sugiero que vayan a ver mi video donde dicen qué consiste la seguridad activa y la seguridad pasiva. Esta fue la última pregunta, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.